Los distritos corredores en el Cantón de Corredores, Pavón en Golfito, Agua Buena y Zabalito de Cotobrus, que se encontraba en Alerta Naranca, ahora pasaron a Alerta Amarilla. Así lo confirmó este martes la Comisión Nacional de Emergencias. Esto luego de una valoración epidemiológica por parte del Ministerio de Salud y en el marco de la Sala de Situación Nacional. Se hizo el reajuste en la condición de alerta por una mejora en su evolución epidemiológica. Al terminar la semana epidemiológica, de acuerdo con la vigilancia que hacen tanto la Caja Costarricense de Seguro Social como el Ministerio de Salud, se revisan los datos de las diferentes alertas cantonales a partir de los indicadores que ya hemos venido conversando y también de la atención que se brinda en los diferentes servicios de salud y se establecen las nuevas condiciones de alerta, tanto para las alertas amarillas como la Alerta Naranja y también la Alerta Temprana que se establece a partir de la vigilancia sindrómica que realiza la Caja Costarricense de Seguro Social. Para esta semana tenemos tres cantones que bajan de Alerta Naranja a Alerta Amarilla. Por supuesto, tras un gran esfuerzo de todas las comunidades, las autoridades municipales y las autoridades de atención de emergencias para controlar el avance de los contagios. Eso sí, en el Cantón de Corredores, a sección del Distrito Corredor, se mantiene en Alerta Naranja por la cantidad de casos que se registran. No podemos evaluar las diferentes actividades y los diferentes procesos con la misma métrica que evaluamos una condición normal. El mundo entero está viviendo una situación distinta. Australia, perdón, Nueva Zelanda tenía 102 días sin casos después de haber estado dos meses en confinamiento absoluto y con la posibilidad de moverse unos cuantos, un área reducida alrededor de las viviendas, una de las medidas más fuertes y con mucho éxito habían logrado tener 102 días sin casos. Y nuevamente tuvieron casos y volvieron a un confinamiento total por tres días como parte del modelo que siguen. Y así vemos el comportamiento en el resto del mundo. Costa Rica no ha tenido un cierre total, siempre hemos tenido una lista de excepciones y una posibilidad de movernos y esta fase de cierre y de apertura está modelada. De hecho, el sábado nosotros mencionamos qué modelos se habían corrido, bajo qué parámetros, qué se había analizado también de la restricción vehicular sanitaria y cómo eso se relacionaba con la capacidad de respuesta del sistema de salud, cuáles riesgos podemos controlar y cuáles riesgos no podemos controlar. En esa línea y considerando que hoy es martes, también nosotros estamos previendo evaluación permanente de este modelo. Con respecto a la restricción vehicular de una diferenciada para los cantones y distritos en alerta naranja, de acuerdo al alcance número 212 de la Gaceta, se consigna la reforma que establece la correcta autorización para circular según el último dígito de la placa o permiso especial de circulación para los días sábado y domingo, en donde los días sábados podrán circular las placas 1, 3, 5, 7 y 9 y los domingos las placas 0, 2, 4, 6 y 8. Definitivamente la movilidad, y aquí aclaro, porque muchas personas han dicho es que el COVID no viaja en los carros, los carros no transmiten el COVID. El problema no es la circulación del vehículo durante el periodo de movimiento, es cómo las personas que van en ese vehículo se mueven de un sitio a otro y ahí es donde generan esa transmisión. Recordemos que hace unos meses uno de los brotes más importantes en el Cantón Central de San José se dio justamente en el distrito de Pavas a partir de algo que en primera instancia se dijo que era un té de canastilla, después se aclaró que era un autoté, porque se tomó esa modalidad de irse moviendo en los vehículos a dejar los regalos y a celebrar, y eso también propició el traslado del virus y el contagio. Entonces, en estos casos, pues yo creo que lo que vamos desarrollando en las diferentes fases de apertura y cierre está balanceado, yo comprendo, y de verdad que uno no quisiera estar viviendo esta situación, pero tratamos de irlo analizando prácticamente en el día a día y en los periodos operacionales que hemos mencionado. Está en este momento revisándose varios escenarios también de la restricción vehicular para que puedan ser considerados en los diferentes procesos y ahí podríamos ir valorando el impacto. Para las próximas semanas epidemiológicas establece una alerta temprana a partir de la vigilancia de síntomas respiratorios que se identifican en las consultas médicas, es decir, la alerta sindrómica. Con base en esa valoración existe una alta probabilidad de que haya un aumento de casos en esos distritos. Hasta la fecha se tiene un total de 75 distritos que mantienen el riesgo debido a un incremento en las consultas por tos y fiebre, lo cual aumenta el riesgo de enfrentar una alerta naranja próximamente, dado que son síntomas asociados al COVID-19. Un total de 37 distritos nuevos se suman a esa lista, en tanto que 29 distritos en todo el país lograron salir de esta condición de adversidad. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias manifestó que el descenso en las alertas es el resultado de la combinación entre la aplicación de las medidas preventivas de las burbujas sociales, así como las acciones municipales para contener el avance de contagio.